Bueno, señor Simeira, a ver si nos echa un poco de luz en este laberinto de la política argentina. Sí, tenemos minutos para dedicar unos poquitos al oficialismo y otros poquitos a la oposición. Vamos a hablar, en unos, o ahora, en este preciso instante, se está inaugurando lo que algunos denominan la mesa legislativa, la mesa parlamentaria del oficialismo, por primera vez con Javier Milei a la cabeza. Ahí van a estar los jefes de los tres bloques oficialistas, o cuasi-oficialistas, vamos a decir, Gabriel Bornodoni, Cristian Ritondo y Oscar Sago. Volvió Sago al redil. Así es. No sería de la partida Martín Menem, pese a que había tirado alguna onda, después dijo, no, estoy de viaje, no sé qué, pero parece, bueno, claro, si le van a hablar mal de él. Bueno, es que de hecho participa uno de los que está más mencionado como su eventual sucesor al frente de la Cámara de Diputados, que es Cristian Ritondo. Va a haber, bueno, según estaba en la previa, unos 15 diputados más, algunos muy cercanos a Milei, como José Luis Esper y su amigo Elberti Venegas Lynch. Y después, bueno, va a haber varios cercanos a Macri, como María Eugenia Vidal, Diego Santilli, etc. En total habría unos 15 diputados. O sea, es que hasta último momento estuvo en duda la presencia de Guillermo Franco. Y entre otras cosas, estuvo en duda la presencia de Guillermo Franco por las declaraciones que te hizo a vos acá. ¿Por qué? ¿Qué dijo acá? Por esas declaraciones contra Mauricio Macri. Nunca le generamos ningún problema a nadie nosotros en este programa. Esas declaraciones contra Mauricio Macri, ¿te acordás que dijo, bueno, él usó los servicios de inteligencia? Dijo dos cosas, dijo, Mauricio Macri está equivocado al mandar a, no, sí, al mandar a sus diputados a votar en contra de la asignación de 100 millones de dólares en fondos reservados a la SIDE. Y además, dijo que Mauricio Macri debería saber bien de qué sirven los servicios de inteligencia y demás porque él tuvo causas penales por los recursos. Un mensajazo. Tremendo. Fue tremendo, durísimo lo que dijo acá en Palo y Zanahoria Franco. Sí, datos. No, relato, datos. Pero bueno, como ahora la intención es acercar posiciones, estaba en duda la presencia de Franco, pero sí, finalmente va a estar. Que aparte, ¿te acordás que la noche en que dijo eso, él se fue a Olivos? Y se encontró en Olivos como Mauricio Macri. Y sus milanesas. Bueno, esas cosas, a veces incomodidades que tiene la política, pero son dos tipos que creo que tienen cara para todo, ¿no? Tanto Franco como Mauricio Macri. Y bueno, la cuestión que van a estar, mi ley se supone que ahí les va a leer el texto del veto presidencial a la movilidad jubilatoria que va a ser total y que se publicaría esta misma noche, tal vez. Que bueno, va a argumentar razones fiscales, obviamente, y que no contempla el financiamiento de esa movilidad. Pero bueno, obviamente, si inaugura esta mesa es para dialogar y para escucharlos también a ellos, que es lo que tienen que decir, porque su objetivo es evitar que en la Cámara de Diputados se llegue a los dos tercios que invalidarían el veto y convalidarían la ley de movilidad jubilatoria. O sea, veremos cómo les va, esa es lo que tiene de interesante, que es la primera reunión de este tipo, la primera que participa directamente Javier Milei. Antes, él, claro, Frankos y otros funcionarios tomaban compromisos, y él decía, bueno, la verdad que los felicito a Frankos porque hacen muy buenas reuniones, pero yo no voy a saber nada de lo que él... Y hoy yo se los voy a cumplir, los voy a quedar a todos. Claro, ahora si los compromisos los toma él, es otra cosa. Y es un poquito más complicado. Me parece que también Javier Milei lo que quiere es tomar el pulso directamente de qué expectativa tiene para que ese veto que vos confirmás como total se pueda sostener. Porque si el Congreso, una vez realizado el veto, logra juntar el número suficiente de voluntades para que los dos tercios de ambos cuerpos terminen ratificando la movilidad, sería el peor golpe institucional sufrido por este gobierno en sus nueve primeros meses de mandato. Sí, 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 sí. La verdad que haya un veto y que el Congreso te lo invalide, que es muy difícil porque hay que reunir los dos tercios de los dos cámaros. Pero además, golpe político haciendo la salvedad de que esto es algo tan elemental como ponerle 17 lucas más. Hay que ser miserable para estar pensando que esto es una batalla política. 17 lucas más en los bolsillos a jubilados que se están muriendo de hambre y encima los están cagando a palos en la plaza del Congreso hasta ayer, por lo menos. Pero digo, lo ponemos también bajo el prisma de la ecuación política, ¿no? Claro. Muy bien, y vamos entonces a la oposición muy sucintamente, porque tenemos unos poquísimos minutos, ya se vienen los premios Esturce. Hoy hubo un tuit de Guado de Pedro que sorprendió a propios y extraños porque hacía referencia al panorama que había escrito hoy Marcelo Bonelli donde se lo mencionaba en negociaciones con Santiago Caputo para ampliar la Corte Suprema de los actuales 5 a 7 miembros y supuestamente decía ahí que él se sentía como posible candidato del kirchnerismo a esa Corte Suprema ampliada. Eso decía el panorama de Bonelli. Guado de Pedro emitió un tuit diciendo, quiero desmentir las afirmaciones en Clarín y el periodista Marcelo Bonelli, no voy a ser candidato a la Corte Suprema ni nada parecido. Tanta creatividad me sorprende. Tampoco hay funcionarios kirchneristas en el gobierno de Javier Milei. Si alguno continúa en el cargo, y esto es donde hay que poner el subrayado, tal vez deberían consultar al Frente Renovador, esto ilustrado con una foto de Marcelo Bonelli con Sergio Massa, con un dedito para arriba, ahí en el trip, por si quedaba alguna duda de qué es lo que quería decir. Yo hablaba hoy con gente tanto de Guado de Pedro como de Sergio Massa, obviamente los de Sergio Massa sorprendidos, diciendo que era un lance personal de esto de Guado de Pedro, que él sigue muy buena relación tanto con Cristina como con Máximo, pero que bueno, ahí hay tal vez una competencia personal, que lo ven a Guado en esa línea, etcétera, etcétera. La única forma en la que se puede entender una alusión absolutamente estúpida como esta que tiene Guado de Pedro, inmadura además, es si Guado de Pedro, el exministro del Interior, asume que esa nota de Marcelo Bonelli u otras notas fueron operadas por el masismo para enlodarlo y complicarlo. Exactamente. Perdón, por otro lado, nadie desconoce que si hay un operador en el ámbito judicial dentro del kirchnerismo, ese es Guado de Pedro. Guado de Pedro se crió en Mercedes con un montón de funcionarios de la justicia federal, fue a la asunción de cantidad de funcionarios judiciales, es amigo personal de Juan Bautista Maí, que es un miembro conspicuo de la mesa judicial de Mauricio Macri, así que tampoco me parece que se lo esté, no sé, ni siquiera leí la nota de Marcelo Bonelli, pero digamos que le asignen el rol de operador político y judicial del kirchnerismo, me parece que se acerca bastante a la realidad. Bueno, en la oficina de Guado de Pedro lo que responden es que efectivamente es una operación de Sergio Massa, que no es la primera que dicen que tiene contra él y que por eso han salido tan fuerte, que bueno, ellos hablan de una competencia personal, que Massa lo ve a Guado como su rival dentro del espacio, porque es quien maneja los resortes con el poder empresarial y con el círculo rojo vendríamos a hacer y que ahí se siente Massa que está compitiendo, ellos desmienten cualquier tipo de negociación, que no habla con Santiago Caputo, que esa, bueno, ya lo dijo el propio José Mayanz, que es él el que está esperando que lo llamen y que no hay otra negociación paralela en el bloque de senadores. Pero bueno, la cuestión es que se abrió, podríamos decir, una especie de debate o fisura dentro de uno de los sectores que parecían consolidados, que era la alianza de Cristina, Máximo y también Guado, o sea, Cristina y la Cámpora, con Sergio Massa. Eso parecía muy fuerte, que estaba, por lo menos el propio Massa, dice que él mantiene el diálogo frecuente con Cristina, pero bueno, a partir de este tuit, esto se empieza a poner en cuestión, historia que seguiremos en los próximos días. Es lo que estaban esperando, los jubilados cagados a palos en el Congreso estaban pidiendo gritos, por favor, necesitamos que Guado de Pedro desenmascare al Frente Renovador. Bueno, si vos ves en Twitter todas las respuestas a este tuit, ahí salió el Frente Renovador, me había olvidado de mencionar esto, diciendo que el desafío es construir un nuevo camino, esperanza de nuestros jubilados, trabajadores, exactamente, dejá de lado las chicanas y las ambiciones personales, esta es la respuesta que dio el Frente Renovador de Sergio Massa, pero si vos ves todas las respuestas al tuit de Guado, van todas en esa dirección, de decirle, terminen con las internas, déjense de hinchar, ya estamos podridos, se están peleando todo el día, y nosotros en la calle, y bueno, ahí ves alguna de las respuestas. Como diría un amigo futbolero, más chiquito no se conseguía, ¿no?